Me miraste, volaste sobre mí Me sedujiste y me dejé seducir Porque eras más fuerte que yo Mucho más fuerte no pude resistir Ven con tus alas, dame tu calor Señor Ven con tus alas, cúbreme de amor Siento aún esa bella luz Que inundó mi pobre corazón Y trascendió lo íntimo de mí No pude resistir Ven con tus alas, dame tu calor Señor Ven con tus alas, cúbreme de amor Oh, qué suave plumaje de paz Que proteges del frío desamor Multicolores regalos del buen Dios No pude resistir Ven con tus alas, dame tu calor Señor Ven con tus alas, cúbreme de amor Ven con tus alas, cúbreme de amor